Banca 2, en el nombre de nuestro don Yashua Mashiach, daré este tema médico para cabo de tu nombre, para gloria de tu nombre. Toda gaba Yashua, nuestro Mesías, habla Abba, prometo bendito a Jacobes, porque tú eres el dador de la ciencia. Toda gaba Yashua Mashiach, Omen, ve Omen. Sienten por favor, amados Sahim, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roé de la Queila, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. El día de hoy voy a compartir un tema de mucho interés para todos. Bendito es el nombre de Yahweh, que es el nombre correcto del Elohim de Israel. Decía yo, un tema que es de mucha importancia para todos es el colesterol, colesterol y triglicéridos. Es un tema que estuvieron pidiendo mucho los amados Sahim, los hermanos, las amadas Sahayot. Y bueno, voy a empezar por decir varias cosas. ¿Qué son en sí los triglicéridos? Vamos a empezar por los triglicéridos. Los triglicéridos son grasas que provienen de los alimentos, igual el colesterol. Y los triglicéridos, de manera especial, proveen al cuerpo mucha caloría, es decir, mucha energía. Son, ¿por qué no decirlo?, calorías adicionales, pero son necesarias. Y estas calorías adicionales, que son necesarias, son almacenadas en las células del cuerpo. Y son liberadas cuando son necesarias. Es decir, si la persona se enferma, un ejemplo, suelta entonces el organismo, los triglicéridos, en forma de energía, para poder recuperar rápido el cuerpo. O bien, si una persona hizo demasiado ejercicio intenso, suelta entonces los triglicéridos. Pero los triglicéridos tienen que tener un nivel en sangre, para que no rebasen ese nivel y no causen problemas del corazón. Entonces, la idea es esta, amados Sahim. Amigos, amigas que nos ven a través de este canal de YouTube, Shalom 132. Aunque son necesarias, yo les comento esto, que diría yo, sin embargo, debido a que a veces se come más o de más, o más de lo que se quema, son la principal causa de hígado graso. Es decir, el hígado graso, la principal causa es por triglicéridos, aumento de triglicéridos. Y también, aunque son necesarias, como la persona come más de lo que quema, entonces es la causa número uno de enfermedades del corazón. Tapa las arterias coronarias, las arterias coronarias son las arterias del corazón y causan infartos del miocardio. Tú lo has conocido como ataque al corazón. Dicen, bueno, murió esa persona por un ataque al corazón, pero realmente es un infarto de miocardio. Ahora, si se consumen más calorías de las que se queman, entonces, decía yo, se van acumulando. Y esto va a llevar a sobrepeso y va a llevar hacia obesidad. Entonces, lo que causa el sobrepeso y la obesidad son precisamente los triglicéridos. Tomar alcohol, tomar una copa de vino no le hace mal a nadie, pero tomar alcohol desmedidamente, no en el plan de nuestro lojín Yahweh, eso aumenta los triglicéridos. Entonces, muchas personas toman alcohol y eso aumenta los triglicéridos en sangre. ¿Cómo se miden los triglicéridos en la sangre? Se miden en miligramos, por así decirlo. Y deben ser, lo normal es 150 miligramos de triglicéridos, debe ser lo ideal. Un límite alto rebasa los 150, puede ir de 150 a 199. Cuando ya está alto los triglicéridos, ahorita estoy hablando de los triglicéridos, llega de 200 a 499. Y muy alto, o sea, el contenido de triglicéridos es de 500 hacia arriba. Entonces, 500 o más. A veces llego a ver pacientes con 1.200 miligramos de triglicéridos por decilitro en sangre. Entonces, eso es muy grave. De hecho, cualquier nivel arriba de 150 ya se considera algo importante. Decía que hay que cuidar la dieta y esto aumenta el riesgo de una enfermedad cardíaca. Vuelvo a repetir. ¿Qué se debe de hacer para que los triglicéridos no tomen ventaja, por así decirlo, y puedan causar alguna enfermedad del corazón o hasta un derrame cerebral, etcétera? Uno, controlar el peso. Es muy importante la dieta. Dos, esto se va a lograr con ejercicio. Tres, disminuir el azúcar. Es decir, el azúcar, la glucosa como tal, el azúcar como tal, los dulces y demás, también aumentan los triglicéridos. Y cuatro, el alcohol. Hay mucha gente que para su taza de café le pone cuatro o cinco cucharitas de azúcar. Eso hace mucho daño porque los triglicéridos casi, casi van de la mano. Estoy hablando no científicamente así como un tema para médicos en la universidad, sino para, pues por qué no decirlo, para el público general y que sean bendecidas muchas almas. Por eso estoy hablando de una manera muy sencilla. Ahora, existe una enfermedad que se llama hipertrigliceridemia familiar. La hipertrigliceridemia familiar es eso, viene por genes autosómicos que son dominantes. Es decir, se va pasando de generación en generación, de generación en generación. Y en este tipo de enfermedades de hipertrigliceridemia familiar, he visto casos de hígado graso en niños o niñas de seis años. Eso es algo muy grave. Entonces, nosotros como médicos, cuando nos llevan a un niño que tiene mucha fatiga, más fatiga de la normal, hay que mandar a hacer unos análisis. Hay que checar bien. Generalmente el médico se va sobre parásitos y está bien, se desparasita, se vitamina, etc. Pero si la fatiga sigue, si la fatiga sigue, hay que checar un ultrasonido de hígado y ver que no tenga un hígado de graso por triglicéridos. De hecho, hay una enfermedad que se llama hepatitis. Puede ser hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, etc. Pero la más frecuente es la hepatitis A. La hepatitis A, perdón que meta yo ahorita esto, da mucha fatiga. Entonces, todo lo que sean enfermedades del hígado, dan muchísima fatiga. Y el hígado graso da una súper fatiga, es decir, demasiada fatiga. Entonces, en este caso de la hipertrigliceridemia familiar, donde decía yo vemos niñitos o veo niños de 6, 8 años con hígado graso, pues es realmente lamentable porque el hígado se puede dañar y puede llegar a una cirrosis, aunque hay tratamiento para esto y se evita la muerte de un niño. Bueno, en el caso de la hipertrigliceridemia familiar, también se presenta hiperglucemia, es decir, altas de azúcar, por así decirlo. O sea, el paciente o la paciente tiene su glucosa bastante alta. Siempre van generalmente de la mano. Ahora, tú probablemente has oído un término, si no es que lo has oído, te lo comento hoy con mucho gusto, se llama hiperlipidemia. La hiperlipidemia es cuando las grasas o lípidos en la sangre están elevados. Entonces, hablamos de colesterol. Ahorita voy a explicar colesterol bueno, colesterol malo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la hiperlipidemia es cuando el colesterol malo está elevado, los trigliceridos están elevados y entonces el suero, el suero que se llama de la sangre, es decir, la sangre se saca y se centrifuga y se deja reposar. Lo que es el suero de la sangre se ve opaco, se ve amarillo por el exceso de colesterol y el exceso de triglicéridos. Y una persona que no tenga colesterol y triglicéridos, se centrifuga la sangre, se deja reposar y el suero se ve transparente. Eso es lo correcto tener. Ahora, decía yo que cuando se llama o se dice una hiperlipidemia, eso incluye el colesterol y los triglicéridos altos. Y el colesterol, desde luego, es el colesterol malo. Bueno, ¿por qué viene todo esto? Comer demasiada carne roja, o sea, exageradamente carne roja. Tomar leche de una manera desmedida. Y sobre todo que sea leche entera. Los derivados como queso, crema y mantequilla, pero vamos totalmente enteros, o sea, con mucha grasa, eso va a ocasionar aumento de colesterol y triglicéridos. El huevo, hay que comerlo con moderación. Y la gente, las personas que no guardan la Torah, al comer mariscos, todo lo que son mariscos, va a aumentar demasiado el colesterol. Ahora, mucha atención a lo que voy a compartirles. Las grasas, nosotros sabemos que no se pueden disolver en agua. Es decir, si ponemos aceite de olivo, y eso ya lo vimos hace un tiempo acá, la diferencia entre ciertos grupos de personas, etcétera. Bueno, el aceite nunca se mezcla con el agua. Y aunque tú le hagas así, siempre se va a separar. Bueno, eso es importante. Entonces, para que las grasas puedan ser transportadas en la sangre, se necesitan combinar con unas proteínas. Y esas proteínas se encuentran generalmente en el hígado, son procesadas en el hígado. Y entonces se crea una lipoproteína, lipo de grasa proteína. Entonces, la sangre no podía circular, o sea, el colesterol y los triglicéridos no podrían circular libremente en la sangre, porque la sangre tiene agua. Es decir, no podían el colesterol y los triglicéridos estar transportándose así nada más porque sí. No, se tienen que unir a una proteína procesada por el hígado. Repito, lo estoy dando de este tema, colesterol y triglicéridos de una manera mucho, mucho, muy sencilla. Entonces, hay tres clases de lipoproteínas. Hay unas lipoproteínas que se llaman de baja densidad, LDL, así le llamamos nosotros en medicina. Las proteínas de baja densidad, LDL. Hay otras de alta densidad, HDL, HDL. Así lo conocemos en medicina. Y la lipoproteína de muy baja densidad, es BLDL. Ahora, mucha atención. Esto tú dirás, bueno, a mí como paciente no me interesa, a mí me interesa que usted me diga, doctor, ¿cómo puedo controlar el colesterol y los triglicéridos? Bueno, entonces, un exceso de lipoproteínas de baja densidad, que habíamos quedado que es LDL, por sus siglas en inglés, es el colesterol malo. Es el colesterol malo. Y este se va acumulando, este colesterol malo se acumula en las arterias y va causando obstrucción, va causando obstrucción. Y puede, de hecho, provoca males cardíacos, problemas cerebrales y embolias. Es muy diferente un problema cerebral como una hemorragia a una embolia. Una hemorragia es cuando se rompe una arteria, se riega la sangre en el cerebro y el neurocirujano tiene que hacer una extracción de esa sangre que está ahí acumulada, porque está presionando el cerebro. Vean ustedes hasta dónde llega no cuidarse el colesterol o los triglicéridos. Y el embolismo, el embolismo es diferente. Se tapa la arteria por colesterol y o triglicéridos y a veces se desprende un émbolo, un coágulo de grasa. Y ese es el que puede llegar al corazón y tapar una coronaria y darle infarto. Si es un infarto masivo, la persona muere sin remedio. Y hay varios tipos de infarto, algún día hablaremos de eso. Y si se va al cerebro, entonces puede provocar una, no hemorragia, perdón, sino un embolismo graso, que nosotros le llamamos un embolismo graso. Bueno, si hay más HDL, es decir, colesterol bueno, el colesterol bueno, este protege al corazón. El colesterol bueno, vuelvo a repetir, protege al corazón, porque ayuda a eliminar las placas de colesterol malo o también de triglicéridos. Entonces, todo el colesterol que se ha acumulado en las arterias durante tiempo, el colesterol bueno hace que se limpie todo eso. Ahora, repito, la obesidad, bueno, podemos empezar por el sobrepeso, la obesidad, la falta de ejercicio, la dieta rica en grasas, el aumento de lípidos como consecuencia, etcétera, etcétera, va a provocar muchos problemas graves. De hecho, no se necesita estar a veces obeso o sobrepesado, porque he visto pacientes que tienen hipertrigliceridemia familiar y son delgados, muy delgados, y tienen los triglicéridos en 1500. Entonces, no hay que confiarse nada más por ver la apariencia de una persona, decir, bueno, esta persona está gordita o gordito y seguramente tiene su colesterol o triglicéridos normales. No, porque he visto personas muy delgadas, vuelvo a repetir, con los triglicéridos mucho, muy elevados. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Y esto es bueno, y se los digo por experiencia propia también. Hay que comer más frutas, hay que comer más verduras, tú lo sabes. Hay que comer fibras. Por ejemplo, la fibra, aquí en México tenemos una fruta jicama, tenemos, por ejemplo, el pepino, también fibra nopal, aquí en México, etcétera. Pero si todo lo que sea fibroso, eso va a ayudar mucho, porque actúa como una esponja. Y entonces, si uno come un poquito más de grasa, que no debía de ser, entonces la fibra lo absorbe como una esponja y eso se desecha en el organismo. Entonces, acostumbrémonos a comer más frutas, verduras, fibras, etcétera, y no comer comida chatarra, como le hemos llamado aquí en México. Ahora, no solo la dieta puede causar un aumento de colesterol y triglicéridos. Por ejemplo, así como hay una hipertrigliceridemia familiar, también hay una hipercolesterolemia familiar. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque hay niños que llegan con el colesterol muy alto. Recuerden, los triglicéridos es lo que causa el hígado graso, no tanto el colesterol. El colesterol llega a provocar otros problemas, como ya lo expliqué, cardíacos o cerebrales inclusive. Ahora, ¿qué puede aumentar los triglicéridos también, aparte de la dieta? El uso de algunos diuréticos. Algunas personas que toman diuréticos, eso ya lo expliqué en varios temas, médicos. Algunas personas que toman diuréticos, de hecho, los diuréticos en sí, como la hidrocloroteacida, la furosemida, etcétera, aumentan los triglicéridos. Es ahí donde nosotros, si tenemos que, al menos yo en lo personal, si voy a tener que aplicarle un, administrarle un diurético a un paciente, les recomiendo que coma más fibra, más verduras, etcétera, y sobre todo, que se cuide en hacer ejercicio. Y entonces, el diurético, aunque tiene, no en todos los casos, esa reacción secundaria de aumentar los triglicéridos, va a ser mínima. Y entonces, el riesgo no aparece. La idea es que el diurético se escoja bien. Ahora, hay otro tipo de diuréticos, para que tú le preguntes a tu médico, hay unos diuréticos que se llaman ahorradores de potasio, como la espironolactona o la esplerorona. Ese tipo de diuréticos no aumentan los triglicéridos. De hecho, cuando hablé sobre el tema de la diabetes, los diuréticos aumentan triglicéridos, aumentan ácido úrico, aumentan glucosa, generalmente todos. Pero los que son ahorradores de potasio, no tienen esas reacciones secundarias. Para que ustedes le pregunquen a su médico. También una persona que tome píldoras anticonceptivas, porque en eso hay mucho que hablar, si sobre todo son de una dosis muy elevada de hormonas, eso va a aumentar el colesterol, y va a aumentar los triglicéridos, y va a aumentar el riesgo de embolismo, de una embolia. Entonces, en eso se tiene que tener cuidado también. Otro tipo de medicamentos que pueden aumentar los triglicéridos, e inclusive el colesterol, son los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son muy usados para la hipertensión, y o bien cuando hay arritmias cardíacas y demás. Lo que es el propanolol, el atenolol, etcétera, todos ellos, pueden provocar aumento de triglicéridos. Ahora, hay otro tipo de beta bloqueadores, como el nebivolol. Esto lo estoy comentando, porque si tú estás enfermo, estás viendo a tu médico de confianza, al cardiólogo y demás, le digas, oiga doctor, yo oí esto. El nebivolol no aumenta el colesterol, no aumenta la glucosa, no aumenta los triglicéridos, y otra cosa, actúa por el sistema arginina, y la arginina es lo que dilata las arterias. Entonces, ese tipo de bloqueador, inclusive yo lo uso, lo podemos usar en pacientes que tengan problemas de circulación. Los otros beta bloqueadores están contraindicados cuando hay insuficiencia circulatoria periférica. Todo esto es bueno que lo sepan, y te lo está contando un médico, que ya tiene años de ejercer, para que no puedas ser engañado en esto. Entonces, coméntenle a sus médicos, están tomando diuréticos, píldoras anticonceptivas, los beta bloqueadores, etcétera. Se pueden escoger ahora ciertos medicamentos que no causen problemas. Hablando del colesterol, ya dije que los triglicéridos no deben de pasar de 150. El colesterol debe de ser menos de 200. Entonces, hace 30 años, la Organización Mundial de la Salud nos dijo a todos los médicos del mundo, por así decirlo, porque hay boletines, el colesterol debe ser de 250 hacia abajo. Y después la Organización Mundial de la Salud cambió de parecer y dijo, no, lo mejor es que se tenga menos de 200. Y sí, es lo correcto. Si tenemos menos de 200 de colesterol, es lo más adecuado. Entonces, recordemos mejorar la dieta, hacer ejercicio, bajar de peso, etcétera. Ahora, los medicamentos como tal, no curan, no curan esto. Entonces, hay que cambiar el estilo de Vila. ¿Qué se utiliza en la alopatía? Porque yo soy médico alópata, médico cirujano. ¿Qué se utiliza en la alopatía para tratar el colesterol y los triglicéridos? Por ejemplo, en el caso del colesterol, todo lo que son las estatinas, simvastatina, pravastatina, atorvastatina, etcétera. Y para bajar los triglicéridos, se utiliza todo lo que son los fibratos, como el besafibrato, el fenofibrato, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, han salido mucha información en Internet que dicen, este medicamento puede causar esto, puede causar una diabetes, este puede causar el otro, este puede causar el otro. De hecho, todos los medicamentos tienen reacciones secundarias. Ahora, ante un caso de una hipertricliceridemia o una hipercolesterolemia familiar, donde hay un riesgo muy grave, estos medicamentos se pueden usar. Inclusive un paciente que tenga su colesterol en 600 o unos triglicéridos de 800, se pueden usar y no le van a provocar problemas. He aprendido esto a través del tiempo. Sí, muchos medicamentos, de hecho, la mayoría de todos, causan reacciones secundarias, pero los beneficios los superan. Es decir, ponemos en la balanza ante una situación, un paciente que tenga un problema de mucho colesterol, que no le vaya a dar un infarto o una embolia, porque queda discapacitado. Una embolia queda discapacitado, tal vez, para el resto de su vida. Tal vez no, si lleva una terapia y demás. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, los medicamentos, vuelvo a repetir, no curan esto. Por lo tanto, hay que cambiar el estilo de vida. Ahora, yo voy a dar algunos tips, y eso sí, con experiencia, de lo que he notado, inclusive iba yo a traer varios textos, libros médicos muy serios, hechos por científicos muy capacitados, donde no se ha demostrado más bien que el ajo disminuye el colesterol y disminuye los triglicéridos, además de que disminuye la presión arterial. Esto no lo leía en una revista cualquiera, no, no, no. En, digamos, en libros de medicina serios, con gente responsable, no con gente que está jugando con la salud de los pacientes. Entonces, el ajo ayuda muchísimo. Muchísimo. Debe ser de preferencia ajo crudo. Sin embargo, para aquel que no le gusta mucho el aliento del ajo, bueno, ¿a quién le gusta el aliento del ajo? Hay cápsulas de ajo con perejil. Entonces, el perejil hace que el aliento del ajo sea lo mínimo. He platicado sobre la avena. De hecho, hay un video, avena, linaza y aceite de olivo. Y la avena es una fibra, en pocas palabras, aunque es un cereal, lo que va a hacer es absorber la grasa de más que no se necesita y para desecharla. Y la avena tiene muchas propiedades. Pueden ver ese video en el canal de YouTube, Shalom 132. Hay una fibra que es muy utilizada, silum plántago, silum plántago, con P, silum plántago. El silum plántago lo utilizamos para las personas que sufren de estreñimiento. Entonces, las personas que tienen problemas de digestión, etcétera, bueno, les recomendamos tomar un vaso de agua con una cuchara bien, de silum plántago, revolverla, tomarla de inmediato, porque si no, entonces el silum plántago se hace gelatinoso. Y después tomar un vaso o dos vasos de agua. Si eso se hace después de cada alimento, entonces se va a evitar el aumento del colesterol y de los triglicéridos. Ahora, hemos estudiado muchas cosas en todos estos años y con la experiencia que el etéreo me ha permitido tener, hay una planta, inclusive la recomiendo en forma de té o en forma de cápsulas, a veces vienen cápsulas de 500 miligramos, de tila, tila. La tila generalmente se ha utilizado para dormir, por personas que padecen de insomnio, insomnio y sí, actúa muy bien. Pero la tila también tiene la propiedad de bajar el colesterol y los triglicéridos. Por si no lo sabían, yo con mucho gusto les hago saber esto. La canela, la canela ayuda mucho a controlar el colesterol y los triglicéridos. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, vamos a suponer que tú tomas un buen té de canela, qué bueno, o un café, ponle canela, eso te va a ayudar mucho a controlar el colesterol y el triglicéridos. Otro medicamento natural es el boldo. El boldo, B, grande, O, L, D, O, boldo. Ese se utiliza cuando hay problemas hepáticos, etcétera, etcétera, mala digestión, porque no se produce mucha bilis y demás. Pero el boldo se ha demostrado, y yo lo he visto, que controla el colesterol y los triglicéridos también. Y de preferencia cocinar con aceite de olivo, con aceite de olivo. Con algún aceite que no sea grasoso como tal, que sea puro, digamos, de cártamo sería lo mejor. Ahora, la vitamina E de 400 unidades, tocoferol se llama, tocoferol, la vitamina E de 400 unidades, una cápsula diaria, controla muy bien el colesterol y también los triglicéridos, pero principalmente el colesterol. Y algo que casi nadie habla es, y esto sí me gustaría que, si tú estás anotando allá y acá, lo anotará, porque casi nadie sabe de esto. La vitamina D, D de dedo, la vitamina D3, porque hay D2, D3, D4, etcétera, etcétera. La vitamina D3, esa ayuda a controlar muy bien el colesterol, los triglicéridos, y a controlar también la presión arterial. Y generalmente tú dices, bueno, pero ¿dónde encuentro vitamina D? Busca, busca alguna tienda seria, seria, es muy importante, donde vendan productos que digan nada más vitamina D. Porque si tú, por ejemplo, toma, tratas de decir, bueno, voy a comprar un frasco de vitamina, si ves, vitamina D, ah, pues este producto lo trae, y trae 50 unidades. Ese producto, para lo que tú, de lo que yo estoy hablando, para ti, no te va a servir. te va a servir, te va a servir como un vitamínico general, pero si tú buscas vitamina D, D de dedo 3, esa te va a servir. Ahora, ¿cuántas unidades? Hace tiempo, se manejaban 400 unidades, 500, 500, no, lo mejor es utilizar 6 mil unidades a 8 mil unidades diarias, y no se espanten, son unas tabletitas de este tamaño, o sea, son chiquitititas, y no hay problema para deglutir, y como son tabletas, no hay problema en decir, si trae cerdo o no, estoy hablando para los que guardamos la Torah. Entonces, la vitamina D3 es buenísima. Ahora, cuando el problema de los triglicéridos, o el colesterol, pero sobre todo los triglicéridos, ya se hizo dieta, ya se bajó de peso, el paciente hace ejercicio, se le dio medicina alópata, se le dio medicina natural, como la que acabo yo de explicar, y los triglicéridos y el colesterol siguen altos, o sea, pero que realmente el paciente siga la dieta, porque en eso, pues los pacientitos a veces mienten, y dicen, sí doctor, estoy guardando la dieta, pero a veces, muchas veces, no hablan con la verdad, no estoy criticando a nadie en especial, estoy diciendo la verdad, eso es lo que sucede en el mundo médico. Entonces, pero si un paciente, vuelvo a repetir, ya bajó de peso, ejercicio, dieta, fibra, frutas, etcétera, y sigue el problema del colesterol y los triglicéridos, entonces, bueno, al menos yo pienso, puede tener ovario poliquístico, y el ovario poliquístico, va a provocar, que tenga los triglicéridos altos, y eso se puede ver en mujercitas jóvenes, inclusive solteras, o en mujeres ya casadas, o inclusive con un bebé, o dos bebés, que tengan problema de ovario poliquístico, o sea, muchos quistes en el ovario, de eso algún día voy a platicar, porque también hay muchos tipos de quistes, no siempre es igual, pero si es un ovario poliquístico, que tenga muchos quistes, puede provocarle el colesterol, y sobre todo los triglicéridos altos, cuando la función de la tiroides, y sobre eso ya hablé, problemas de la glándula tiroides, lo que es el hipertiroidismo, lo que es el hipotiroidismo, cuando está baja la función de la tiroides, aumentan los triglicéridos, también el colesterol, pero más los triglicéridos, y volviendo hacia la medicina, que es natural, los aceites omega 3, son buenísimos también, si son de salmón, y que bueno que sean kosher, o sea, limpios, puros, ayudan muchísimo a mantener niveles de colesterol, y también de triglicéridos, sobre eso se tiene que tomar, de 1 a 2 gramos de omega 3, todos los días, con algún alimento, ahora, explico esto, la síntesis de colesterol en el cuerpo, sucede todas las noches, cuando tú y yo estamos durmiendo, es cuando se utiliza, se lleva a cabo el trabajo, de la síntesis de colesterol, entonces los medicamentos, y o bien, lo que yo recomendé hace un momentito, la canela, la tila, boldo, etcétera, de preferencia, que tomarlo en la noche, las tabletas, por ejemplo, alópatas, de preferencia, se administran en la noche, también se puede administrar en la mañana, administrar en la mañana, pero si se administran en la noche, cuando va a ser la síntesis de colesterol, en el cuerpo, va a dar mejor resultado, hay omega 3, por lógico, de salmón, para poder controlar bien el colesterol, y los triglicéridos, y desde luego, recuerden evitar las bebidas muy azucaradas, porque aparte de que va a aumentar la glucosa, va a aumentar los triglicéridos, y a veces va de la mano, se aumentan los triglicéridos, y aumenta la glucosa, se aumentan los triglicéridos, y aumenta la glucosa, van prácticamente de la mano. Ahora, los medicamentos, que se utilizan, para la disminución del colesterol, pueden reducir, entre alguna reacción secundaria, la producción de la enzima Q10, Q10, y esta es esencial, para reciclar, sí, reciclar los antioxidantes, es decir, entonces, van a contraponerse, para que quede más claro, con la vitamina C, y con la vitamina E, por eso vuelvo a repetir, los medicamentos alópatas, son buenos, sí, sí son buenos, yo los uso también, cuando hay un riesgo, de una, no sé, de un ataque cardíaco, como es, sea un infarto, o de que se acumule demasiado colesterol, en las arterias y demás, pero hay que saberlos administrar, eso, eso no, no ustedes solitos, no consulta al médico, de tu confianza, para que de esa manera, puedas tener una buena orientación, ahora, si baja la enzima Q10, por algún medicamento, que esté tomando alópata, no natural, sino alópata, entonces, se va a presentar mucha fatiga, y hay otros síntomas, más que se pueden agregar, bueno, en el tema del magnesio, el cloruro de magnesio, por ejemplo, el óxido de magnesio, todo lo que sea el magnesio, como tal, disminuye el colesterol, y los triglicéridos, entonces, también, yo lo ministraba, yo, pueden conseguir tabletas, de 250 miligramos, de magnesio, y tomar una tableta, tres veces al día, si te provoca, bastante sueño, porque el magnesio relaja, mejor tómalo en la noche, una, o hasta dos tabletas, y eso te va a ayudar mucho, a mantenerte sano, he hablado también, mucho del diente de león, yo lo acostumbro mucho, porque el diente de león, purifica nuestro cuerpo, de una, y mil toxinas, nos ayuda mucho, al hígado, a la regeneración del hígado, en caso de que esté dañado, y el diente de león, también disminuye mucho, el colesterol, y los triglicéridos, pero te tendrías que hacer, muchas tazas de té, de diente de león al día, lo mejor, sería en una tienda, naturista, natural, de medicina natural, seria, seria, conseguir diente de león, en cápsulas, de 500 miligramos, y tomar una cápsula, después de cada alimento, y atención, es diurético, es diurético, entonces probablemente, tengas un poquito, más ganas de ir al baño, de miccionar, pero te va a servir, para purificar, inclusive los riñones, ahora, hace ratito, hablé yo, sobre algo, que casi, no se menciona, son muy poquitos, los médicos en el mundo, que, yo me atrevo a decir esto, que mencionamos eso, sobre la vitamina D, pero que sea D3, que es el colecalciferol, el colecalciferol, porque puedes, ser engañado, llegar a una tienda, y decir, bueno, esta es la vitamina D, sí, pero si no dice, colecalciferol, no es vitamina D3, porque hay de, vitamina D2, esa ayuda, pero poco, en la vitamina D4, etcétera, pero la vitamina D3, que es el colecalciferol, esa es la que ayuda, a normalizar el colesterol, y los triglicéridos, físicamente, hablando, la vitamina D, necesita, necesitamos de los rayos, del sol, para que se fije, y la vitamina D, es por así decirlo, el cemento, junto con el magnesio, para que se fije, el calcio, en los huesos, se tengan buenos huesos, y también buenos dientes, y además, una cosa importante, para todos los que hacen ejercicio, o tienen mucha actividad, etcétera, aumenta la fuerza muscular, aumenta la fuerza muscular, no nos abandonemos, amados hermanos, amados amigos, estimados amigos, hermanas, muy estimadas amigas, no se descuiden, hay que seguir haciendo ejercicio, aunque ya tengamos, ya más años, hay que seguir caminando, no trotando, a cierta edad, después de los 45 años, no es muy conveniente, trotar, porque se va a desgastar, el cartílago, de las articulaciones, sobre todo, de la rodilla, el tobillo, y la cadera, y eso va a repercutir, en la columna, yo veo, trotar, personas arriba, de los 60 años, y digo, no saben el daño, que se están haciendo, porque realmente, no es un ejercicio, ya para esta edad, sin embargo, bueno, es un joven, si puede trotar, o una jovencita, pero bueno, la idea es que la vitamina D3, colecalciferol, aparte, recuerden, soy repetitivo, para que se queden, más grabadas las cosas, aparte de que baja el colesterol, los triglicéridos, aumenta la fuerza muscular, y con la vitamina D3, desde allí, se absorbe mejor el calcio, y el fósforo, el fósforo, viene en el pescado, y nosotros, que guardamos, la bendita ley de Dios, le decimos la Torah, nosotros comemos, solamente pescado, que traiga, aletas, y escamas, perdón, si, aletas y escamas, bueno, entonces, el fósforo, viene en el pescado, si se come pescado, y eso va a llevar fósforo, pero la vitamina D, no va, y la vitamina D, viene, en ciertos alimentos, es como el huevo, y ya dije, que hay que comerlo, con moderación, entonces, la tierra, está tan desgastada, y eso, yo lo ministra en varios temas, como el magnesio, que ya no, no absorben las plantas, los nutrientes, de hecho, ya con tanto fertilizante, si comemos verduras, y frutas, y va a cierto tipo, de vitaminas, y minerales, no digo que no, pero no es lo suficiente, no es que yo, todo el tiempo, esté anotando, suplementos alimenticios, en polvos, en tabletas, pero a veces, créamelo, como la tierra está tan desgastada, si es necesario, la falta de vitamina D, crea el raquitismo, tú has visto, o has oído, eso de que, esta persona está raquítica, o sea, están muy delgados, desnutridos, etcétera, etcétera, es por falta de vitamina D, inclusive, mucha gente tiene, lo que se llaman, giotes, acá en México, manchas blancas, en la cara, es por falta de vitaminas, y realmente ahí entra, la vitamina D, y aparte la vitamina A, la vitamina A, es la vitamina de la piel, en sí, la vitamina D, es un antioxidante, va a ayudar mucho, a que la vitamina C, y la vitamina E, actúen mejor, y como es un antioxidante, va a neutralizar, los radicales libres, los radicales libres, de oxígeno, si ustedes ven el video, oxidación, oxidación, en el canal de YouTube, Shalom 132, aprenderán más, y todos juntos, aprenderemos más, sobre lo que es, los radicales libres, de oxígeno, la vitamina D3, favorece la salud cerebral, es decir, niños que no captan bien, no, generalmente no es que sean distraídos, puede ser, pero generalmente, es falta de vitamina D, y entonces, a veces son niños raquíticos, o personas raquíticas, adultas, y la falta de vitamina D, ojo, mucha atención, con lo que voy a mencionar, a continuación, la falta de vitamina D, va a provocar, trastornos, neuro, vegetativos, y entonces, ya está el tema, del Alzheimer, pero sin embargo, si nosotros, aparte de lo espiritual, lógico, que es lo primero, damos vitamina D, vamos a evitar hasta un Alzheimer, eso es importante, tomarlo en cuenta, para los que tienen una prediabetes, para los que tienen una prediabetes, y están, por ejemplo, en rangos de 120, 130, ya cuidado, cuidado, hay que bajar esa glucosa, disminuir todo lo que tenga azúcar, rápido, las frutas que más tienen azúcar, son piña, naranja, uva, plátano, una de las frutas que tiene menos azúcar, es la papaya, entonces, se puede comer suficiente papaya, y sobre todo, verduras, para que lleven la suficiente fibra, entonces, los que tienen un nivel de glucosa, algo alto, pero que todavía no se ha declarado una diabetes, vitamina D, la vitamina D3, colecalciferol, disminuye el riesgo de diabetes, y además, se va a procurar una enfermedad, se va, perdón, a evitar una hipertensión descontrolada, aparte de tomar, de no comer sal, para cuidar la presión, el peso y demás, si se toma esa vitamina D3, ustedes, junto con magnesio, por ejemplo, se pueden, a veces, hay ciertas mezclas de estos minerales, que se pueden hacer, y damos resultado, se los digo, porque lo he visto, entonces, una hipertensión, una presión arterial, que no esté estable, que esté sube y baja, vitamina D3, conclusión, el colesterol, y los triglicéridos, son necesarios, sí, hay colesterol bueno, ya lo vimos, los triglicéridos, son buenos también, sí, pero que no pasen de 150, y el colesterol, que no pase de 200, y tienen todos esos remedios naturales, dichos por gente, que conoce mucho de esto, yo lo he empleado, y además, me ha dado muy buen resultado, en muchos, 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 muchos pacientes, cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestro colesterol, cuidemos nuestros triglicéridos, cuidemos que la glucosa no suba, que la presión se mantenga normal, hagamos ejercicio, una dieta saludable, y sobre todo, mantengamos sano nuestro espíritu, porque si nuestro espíritu, y nuestra alma están sanos, nuestro cuerpo está sano, que el Eterno les bendiga mucho, y no dejen de visitar el canal de YouTube, Shalom 132, hay muchos más videos de salud, y también desde luego, yo ministro aquí la Torah, que es la ley de Dios, que el Eterno les bendiga, y les guarde, hasta luego.